Con ocasión del próximo Domingo del Mar, que se celebrará el 11 de julio de 2021, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano solicitó oraciones y seguridad para la gente que trabaja en el mar. En un mensaje firmado por el prefecto, Cardenal Peter Turkson, y el secretario del mismo Departamento Vaticano, Monseñor Bruno Dufé, se encomendó a la Virgen María Estrella del Mar el bienestar de la gente que trabaja en el sector marítimo y el compromiso y dedicación de los capellanes y voluntarios del apostolado del mar Estela Maris, para que Nuestra Señora continúe protegiéndolos de todos los peligros, especialmente del COVID-19. Por otro lado, en el documento, el Dicasterio señaló que desde enero de 2021, se han reportado 38 incidentes de piratería, en los que las embarcaciones fueron abordadas, sufrieron intentos de ataques y hasta una de ellas fue secuestrada. Ante esto, desde la entidad vaticana afirmaron que los marinos tienen derecho a realizar su trabajo sin correr el riesgo de ser secuestrados, heridos o incluso asesinados. Por ello, pidieron a todos los gobiernos y organismos internacionales que determinen soluciones duraderas al flagelo de la piratería, conscientes de la necesidad de abordar el problema fundamental de la desigualdad en la distribución de bienes entre países y la explotación de los recursos naturales. Por último, en el mensaje, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral agradeció a la gente del mar por su trabajo y resaltó que esta gratitud se transforma en oración para que el Señor les conceda fuerza en momentos de debilidad, unidad en la diversidad, navegación segura y tranquila y al final de su contrato, felicidad al reunirse con sus seres queridos.